¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 62,700, 6-2,700. Con un récord de 4 peleas, 2 ganadas, 2 perdidas. Una de ellas ganada por Knockout. Oriundo de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Radicado en Moreno, en el barrio La Perla. Nicolás Monteros. Y en el Rincón Rojo. ¿Quién acusó en la balanza? 62,100. 6-2,100. Con un récord de 8 peleas, 7 ganadas. Una empatada. 4 de ellas ganadas por Knockout. Del partido de Malvinas, Argentina, Provincia de Buenos Aires. Representando el gym, arena coliseo de Mataderos. Ignacio Iribarren. Primera round. Ah, sí está. Perdón, Ariel Morúa, el árbitro. Sí, Silvana. Ok, Ignacio Iribarren viene de ganar en noviembre del año pasado. Knockout técnico 1 en SKU frente a Pedro Ojeda. Primera presentación en la temporada 2023 del Invicto. El contraste de esas dos noches, ¿no? No, noviembre del 22 en el Polideportivo SKU de Catamarca. Un calor infernal como pocas veces hemos vivido. Y hoy, todo lo contrario. Instrucciones del árbitro. Confiado Monteros. No le clavó la vista a Iribarren. Que trataba de intimidarlo de esa manera. Pero aquí está. Todo listo para este combate. En categoría superligero. El gorila. Qué buen tatuaje que tiene Monteros en la pierna izquierda. Comparto. Tiene un montón. Distribuidos en toda su humanidad. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. A darse. Seis rounds o menos. Iribarren. De verde fluo. De verde fluo. Zurdo. Buena peca. El pupilo de Diego Hidalgo y Carlitos Martínez. Buen boleado. Tomó rápidamente la iniciativa. Bien. Monteros. Buen combate. De rojo. Con lentejuelas. Cerca de las cuerdas. Esperando el avance del gorila. Que tantea con derecha. Todavía no puso a trabajar la zurda. Ajá. Monteros le roba la iniciativa ahora. Pero se mueve bien en el ring. Iribarren. Ocupa buenos espacios. Muy bueno. Y goteando bien con la pierna derecha. Muy bueno. El invicto de Malvinas Argentinas. La zurda bien levantada. Ha metido buenos knockouts. Ha tenido un par de presencias en veladas importantes en el Luna Park. Parejo. Y aquí está haciendo la primera de 20-23. 4 de 7 de definición. Qué buena mano. Está invicto. Y tiene un empate. Por ahora no ha habido golpes claros en esta pelea. Cross de derecha. Se han cedido el centro del ring. Ahora se lo están disputando. Vamos a ver quién da el primer paso. Quién aplica el primer golpe claro de esta pelea. Domina el combate. Complemento de la noche de dos títulos sudamericanos. Aquí. Cerca de Santa Fe Capital. Estamos. Muy bien. Más precisamente a 34 kilómetros. Piso, ton. Excelente. Me da corriente entre hombres de guardias encontradas. Es tibio para avanzar. Nicolás Monteros. Se queda en la duda. Ajá. Ahí proyectó a la derecha. Quiso responder Irbarren, pero... Buena guardia. Fuera de foco. Esta pelea estuvo programada para la semana anterior en la FAB. Buen round. Finalmente se trasladó aquí. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Irbarren fallando con la izquierda. Gancho de derecha. Falta menos de... 40 segundos. Lo domina. Ha entrado un impacto certero todavía. La domina. Mucha movilidad. Eso. Pero sin impacto, sin golpes. Falló otra izquierda. Está viendo un buen combate. Que sabemos que es un chico que va de menor a mayor. Ahí conectó a la izquierda Irbarren. Un tanto amortiguada por la derecha. Sí, bastante bien bloqueada. Muy bien. Monteros. No se pudo proyectar hasta el momento. Macho. 10 segundos finales. Quiere cerrar Monteros. Pero no se animó. Segundo round. Veíamos la labor de Diego Hidalgo, de Carlos Martínez, en el rincón de Irbarren. No han tenido un buen capítulo inicial. Un buen cross. Y trata de imponer autoridad desde el vamos en este round 2 que acaba de comenzar. La gente cuando ve un invicto ya cree que gana de por sí solo los asaltos. Bien. Solamente con mirar los números. El invicto es el de Fluo. Monteros, con dos ganadas, dos perdidas. Tiene pantalón rojo. Muchos golpes al aire. Ajá. Monteros tanteando con la izquierda. Irbarren con la derecha. Muy bueno. El duelo es de Japs. De distancia. Muy bueno. Buena izquierda al cuerpo de Irbarren. Y la combinación que llegó. Primer desborde de Nacho en la pelea. Ezequiel Torguile. Parejo. Está en la esquina de Nico Monteros. Parejo. Habitua el rincón de los hermanos Peralta. Jamil y Joel. Qué buena mano. Empezó a encontrar el tiempo, la distancia. Y la puntería, sobre todo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Anuncia mucho esa izquierda. Excelente. Irbarren. La mejor combinación de la noche. La inició con una izquierda abajo. Domina el combate. Pero luego de ese espasmo, no ha podido plasmar su buen momento en la pelea de Irbarren. Que ahí llega con la izquierda al pecho. Claro. Otra vez la izquierda abajo. Parece que es la indicación. Excelente. La táctica. El camino a seguir. Sí, porque cuando abusa de los cruzados, no llega a destino. Montero ahora no está proponiendo nada. Sin golpes. Sin golpes. Stop, dije. Sin golpes. Sin golpes los dos. Buen aguardia. Sin golpes los dos. Yribarren quería zafarse con los ascendentes. No pudo. Pero comenzó a llegar el golpeo del gorila Yribarren. Que ahí toca bien de derecha. Y luego ensaya otra zurda abajo. Grotesco fallo de Montero con la derecha. Round dos de seis. Esto es boxeo de primera. Bastante obediente Monteros en este round. Lo domina. La izquierda de Nacho. La domina. Falla Montero con ese o uno diestro. Y luego retrocede. Dejándolo ser a Yribarren. Se está viendo un buen combate. Menos de medio minuto. Un buen round. Para el epílogo del round dos. En los 30 años de boxeo de primera. Muy bien. Bailotea Monteros. Se sitúa lejos de Yribarren. Excelente. Ahí cruzan bien. Llegaron los dos. Había iniciado otra vez la hostilidad. Yribarren con la izquierda abajo. Top. Tercer round. El doble jab y la derecha al plexo. Comenzó. Bailotea Monteros. Buscando aire. Round tres. Bailotea Monteros. Bailotea Monteros. La fresca noche de desvío a Arijón. Aquí cerca de la capital de Santa Fe. Yribarren inicia la vuelta con un lindo zurdazo al cuerpo. No le encuentra la vuelta a la izquierda arriba. Buen combate. El mejor trabajo ha sido con la derecha y con la zurda, pero al cuerpo. Le queda muy lejos con ese cruzado de mano izquierda. Porque se va de inmediato Monteros. Es un golpe de media o de corta distancia que lo tira lejos. Y ya su rival está. Muy bueno. Derecha de Monteros. Sin luchar. Suéltelo. Que aprovecha esos piedos de Iribarren cuando... Paso atrás. Se queda a mitad de camino con la izquierda y queda con los pies en la misma línea. Boxea con un ríguris de sonrisa Montero. Pese a ese zurdazo que le llevó a la cabeza. Izquierda al cuerpo de Iribarren. Cross de izquierda. La carta ganadora del Gorila. Excelente. En la noche de Santa Fe. Ahora bien con la izquierda. Intentó también con la derecha, pero falló. Buen job. Y Monteros propone el clinch. Suéltelo, Montero, suéltelo. Las dos derrotas de Monteros son por puntos. Se sueltan solo, señores. Stop. Stop. Sin golpe. Que pega el descuento puro. Muy bien. Debutó en septiembre de 2021. Perdiendo por decisión ante el Neno Lorenzo Jerez. Buen prospecto de la división. Le piden ya a Iribarren. Y responde el Gorila. Con derecha primero, con izquierda al cuerpo después. Buena guardia. Por momentos entra en la trampa Monteros. Propone el cambio a Monteros, pero llegó mejor Iribarren con dos derechas rectas. Buen ramo. Excelente aperta. Nico Martínez gritando. El hijo de Carlitos. También está Alberto Melián. Cerca del rincón de Nacho Iribarren. Sigue riéndose Montero. La domina. La derecha que queda en el camino del bonaerense. El aperta de derecha de Iribarren. Se está viendo un buen combate. En honor a la verdad. Los dos son bonaerenses. Un buen round. Buenas. La derecha en ya. El Gorila. Que otra vez marra. El puño izquierdo. Montero en bloc clinchea. Últimos segundos. Arramalazo puro va atacando Montero sin llegar. Cuarto round. Y así lo entiende también el rincón. Cuarta vuelta relata Marcelo González por Tays Sports. En acción ya en la segunda mitad de este combate. Pactado a seis. Iribarren arriba en la cartulina de la regaza. Un buen buen. Pactando a la derecha abajo luego de la izquierda arriba. Incómodo Montero. Incómodo. Buen combate. Incomoda al oponente. Por eso el combate no termina de construirse. Bolea a la sur de Iribarren otra vez. Dibujó el vacío. No lo medienta Iribarren a Montero. Atención que llegó dura. La combinación de Iribarren. Se le doblaron las rodillas a Montero. Y en la primera combinación precisa y certera se va a la lona el desgeneral Rodríguez. Y se agranda Iribarren. Que pega duro. Ha ganado sus dos presentaciones en el luna por fuera de combate. Viene de noquear. Intenta hacerlo de nuevo. Cross de derecha. Sur de arriba. Derecha. Es todo de Iribarren ahora. Que aprieta el acelerador. A fondo el pedal. Y trata de definir por fuera de combate. Ante un oponente, insisto, difícil por lo incómodo. Claro. Muy bien. Construye desde la presión en esta vuelta de Iribarren. Con una buena diferencia. Y a unos cambios. Luego en la repe si llegó a tocar rodilla en la lona. De igual manera como aquí se convalida la cuenta de pie. El árbitro Morúa efectuó el conteo de ocho. Les digo por ahora porque está en estudio eliminar la cuenta de protección de pie. Gancho de izquierda. Si no hay caída obviamente. Sur de Iribarren. Con las reglas internacionales. Otra izquierda más. Ya no está al medio punto. Pero domina. Llegará el adiós de las tres caídas. Volverá el empate. Buena izquierda. Engancho de Iribarren por dentro. Un golpe casi imprescindible. Está bien. Un buen empate. Pero todavía hay mucha historia por escribir. Es valiente Monteros. Ahí cruzó bien la izquierda arriba. Desde el encordado tratando de castigar. Nico Monteros. Campana. Quinto round. Más allá de haber dominado y haber ganado el asalto de Iribarren. Comenzó. En pocas oportunidades lo hizo retroceder a Nico Monteros. Que no claudica. Marcelo. Un buen pro. Round 5. 7-0-1 con 4. El récord de Iribarren. Un buen boleado. Quien arrancó a boxear en 2013. Metido en la gran ola boxística que se vivía por entonces con la pelea Maravilla Martínez y Chávez Jr. En ese momento se metió a un gimnasio el hoy apodado Gorila. Que ahí aplica un lindo zurdazo arriba. Pero llegó la contra también de izquierda de Monteros. Y atención que han advertido algo pero Iribarren lo pone a raya con otro zurdazo más. Y en el palo y palo cuando Monteros estaba entusiasmado. Pero la pegada del Gorila reapareció en la pelea. Arriesga demasiado de a ratos Monteros en ese avance cuando no lanza. Qué buena mano. Límite. Se entusiasmónico. Con una izquierda primero y luego con una andanada. Cross de derecha. Pero llegó la réplica inmediata de Ignacio David Iribarren. Excelente. En el amaturismo campeón de la Liga Metropolitana en 2017. Domina el combate. Amarrado ahora Iribarren por el trabajo de Monteros. Muy bien. Que se queja él ante el árbitro de Iribarren lo encima. Excelente. Minuto 18 para que termine el quinto, el anteúltimo. Buena derecha de Iribarren. Boxeando ahora el pupilo de Hidalgo y Martínez. Otro zurdazo más a la zona blanda. Ya se acomodó un poco en la pelea. Iribarren lo reciente dominador. Comienza a abrir el ring. Buen round. Centro de ring para Monteros. Es el que tiene que acortar distancia, remar de atrás. Gancho de izquierda. Lo espera Iribarren ahora. Sabiendo que tiene controlada la pelea en los puntos. Al menos imaginamos eso. Y él lo debe pensar también. Lo domina. La domina. No se proyecta Monteros. Respetando la pegada del invicto. Ahí quedó en el camino y llegó a la izquierda de Iribarren. Un buen round. Buen duelo de derechas. Llegó mejor la de Monteros. 15 segundos le quedan al anteúltimo episodio. Ahí suenan las maderas. Excelente. Anunciando los 10 segundos finales. Derecha tremenda de Iribarren. Le corrieron la alfombra a Monteros. Lo esperó y se la acomodó justa. Sexto round. Cosa juzgada en la matemática. Pero mucho puede ocurrir en tres minutos. Un buen cross. Y aquí comienza el último. De los giros. 49 a 45. Un buen boleado. La tarjeta extra oficial de boxeo de primera. Bien. Buen combate. Y la semana que viene estará con doble función en el Casino Buenos Aires. 9 y 10. Knockout a las drogas de la Asociación Mundial de Boxeo. Ajá. En dos semanas. Me corrige acá mi compañera. Nos salteamos Rosario. Muy bueno. Allí estaremos con Junior Alanis y Maquinita Martínez. Disputando el campeonato nacional Super Pluma. Buen anticipo de izquierda de Monteros. Pero llegó la réplica al cuerpo de Iribarren. Parejo. Tiene más variantes. Más boxeo. Más recursos el Gorila. Parejo. Apoyado en su valentía. Qué buena mano. Que tuvo algunos buenos momentos. Algunos buenos pasajes en este combate. Que no pudo aprovechar. Claro de izquierda. Esperando Iribarren en su propio rincón. Sale de allí por piernas. Además es astuto. No se prende el intercambio. No le gusta el roce. Domina el combate. Iribarren con el jab. Derecha adelantada. El zurdo de Fluo al invicto. Lo dado Gorila. Excelente. Que le ganó a Maxi Obregón. Y a Cristian Díaz. En sus presentaciones en Corrientes y Buchar. Ambas por fuera de combate. Derecha boleada. Derecha. Buena guardia. No pudo combinar con la izquierda. Que es lo que le pedía a la esquina. Nunca se fue combate. Monteros. De cualquier forma. Buen ramo. Y ha presentado batalla en todo momento. Ahí aplicó una linda derecha recta. Gancho de izquierda. Volvió a la veña con la izquierda de Iribarren. Gancho de derecha. Retrocede el invicto. Marca la distancia de la derecha. Buena zurda. Arriba. Dos veces y una tercera. Como granadas explotaron en el mentón de Monteros. Que aguantó pie firme esta vez. Un buen ramo. Le metió tres izquierdas claritas en el final de la pelea. Como para rubricar su actuación de esta noche. Ignacio Iribarren encaminándose a su triunfo número 8. Quedan pocos segundos para refendarlo. Se va la pelea. Se va. La izquierda arriba de Iribarren. Y se fue nomás el combate. Amigas y amigos de boxeo de primera. Han peleado seis rounds en categoría súper ligero. Ignacio Iribarren. Nicolás Monteros. Y de esta forma repetimos lo mejor de la pelea. Round número 2. La acción de Nacho. Tocando abajo con la izquierda. Round número 3. Midiendo tiempo de distancia. Arriba, abajo, arriba. Vuelta 4. Tocaba con la izquierda. Y ahí está. Funciona. Cuenta de protección. Aceptando correctamente el técnico de los Monteros. La máxima diferencia en un asalto, una pelea. Quinta vuelta. En los cruces. También se llaba por afuera con la mano izquierda. Mira el sexto round por adentro. Lo mejor para mí de Iribarren. Boxeando con los golpes rectos, largos. Extendiendo y desenfundando todo su poderío en su mano izquierda. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Ramón Benavides. 60-53. Tarjeta del señor Andrés Valdezari. 60-53. Tarjeta del señor José Baiceto. 60-54. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces. El partido de Malvinas Argentinas. Ignacio Iribarren. El Gorila se quedó con la victoria y esta vez la contundencia estuvo en los números. Amplia decisión unánime sobre Ignacio Monteros para el triunfo número 8. En un récord que también tiene un empate para Ignacio David Iribarren.